Uno que elabora, uno que está día a día elaborando, yo veo que eso no da, porque hay gente que necesita salir, hacer sus compras, requiere salir a muchos oficios, varios, entonces para mí, para mí, eso no lo veo, para mí eso lo veo como algo que no tiene como sentido. Para el trago sería muy bueno, pero para el trabajo ya sería muy maluco, quedaría muy de para atrás, una injusticia. Pues a ver, injusto porque de todas maneras todos tenemos necesidades de hacer vueltas, alimentos, hijos, por ejemplo, ya los niños están cansados en la casa todo el tiempo, porque son los que menos pueden salir, entonces sí es como, la verdad, súper duro. Pues lo que pasa es que ellos tienen sus pros y sus contras, o sea, es muy, es bueno porque de todas formas para mayor seguridad, para esto que estamos viviendo, pero de todas formas el comercio necesita estar trabajando, los negocios, o sea, todos en este momento estamos necesitando estar afuera trabajando, Entonces, eso tiene sus pros y sus contras, pero de todas formas para uno sería bien, pero para otro no se ve tan bien. Me parece excelente lo de la ley seca para poder evitar que este virus se pueda seguir propagando. ¿Y el toque de queda? Excelente el toque de queda también. Creo que por encima de la salud no hay nada, ya lo otro tendría que ser la opción de buscar lugares o situaciones que nos puedan conllevar al sustento diario de la familia. Básicamente lo que es la ley seca me parece muy bien, porque de todas maneras se minimiza el contacto social, y el toque de queda pues está decretado, pero aún así sigue siendo con el pico y cédula, entonces también nos disciplina un poquito a los indisciplinados. Con respecto a la pregunta, pues sí me gusta que haya ley seca los fines de semana, por lo que estamos padeciendo en este momento, que es la pandemia, trataríamos pues de que las cosas se minimizaran. Y lo que es el toque de queda también me parece muy bueno, porque así la gente lo tratan de disciplinar a uno para cogernos las cosas y hacerlas bien, porque el resto no podemos hacer nada más. ¡Gracias!